Música 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 ¿Quién va a poner el micrófono? ¿Quién va a poner el micrófono? ¿Quién va a poner el micrófono? ¿Pero será que los ejecutan? ¿Quién va a poner el micrófono? ¿Tiene parte de la noche? ¿Sí, cuál? ¿Pero que casi llegan militares o policías? ¿No van a poder salir? ¿No se les va a poner la negociación? ¿La negociación va a hacer que les enviara el auto? Sí, y ella está mebrando el auto No, no es que chabro, jalón ¡Pobre, pabre! ¿Qué pena?